Y un rifirrape entre concejales de Arauca y la Administración Municipal por el proyecto del Superávit. La comunidad tanto del área rural y urbana asiste al debate de este importante proyecto. Muy temprano a la sesión plenaria del Consejo Municipal de Arauca, llegó gran cantidad de comunidades de diferentes barrios y área rural del municipio capital. Para estar muy atento de la comisión primera que debate el proyecto del Superávit del municipio de Arauca, la concejal ponente, quien es Liliana Sánchez, propuso que se retomara nuevamente la sesión en el día de hoy. A la comunidad que se ha trasladado de los diferentes sectores para acompañar, para manifestar que sí necesitan esos recursos que están en el Superávit. Agradezco inmensamente a cada uno de ustedes porque sé que estar aquí y que haberse trasladado de diferentes sectores, comunas, corregimientos, veredas, no ha sido fácil. Pero que se encuentren aquí el día de hoy es para manifestar que sí están interesados, que sí quieren que el Consejo Municipal o mejor la Comisión Primera inicie un debate para que ustedes también sean escuchados. Para la concejal Lina Garrido, el proyecto del Superávit del municipio de Arauca se tenía que haber debatido desde hace mucho tiempo. Un mes, desde que este proyecto del Superávit está en el Consejo Municipal. El primer llamado se hizo en el mes de abril en sesiones extraordinarias. Como nos contó a la ley, tenía en ese momento de periodo de sesiones extraordinarias haber estudiado este proyecto, pero dijeron que no le alcanzaba el tiempo y que no había tenido tiempo de estudiarlo. Aún cuando la ponente, la misma concejal Lina Sánchez, estaba en plena disposición y con su ponencia lista. El concejal Santiago Díaz, integrante de la Comisión Primera y que llegó un poco tarde a la sesión, tomó la palabra y se lavó las manos por unos documentos que solicitaron a la Administración Municipal y que se los hicieron llegar hasta el día anterior. Responsablemente la Comisión Primera ha venido trabajando y ha venido solicitando unos documentos y una información a la Administración Municipal. El día de ayer nos llegó una respuesta y el día de hoy me acaban de entregar la otra parte, el otro paquete de la respuesta. Documentos que responsablemente tenemos que entrar a estudiar y a revisar los miembros de la Comisión. Tengo conocimiento que el señor Presidente de la Comisión va a citar para el día de hoy. De inmediato el secretario de Planeación Municipal, Leonardo Mora, le salió al paso de las denuncias hechas por el concejal Díaz. Me extraña que el consagrán Santiago Díaz diga que hace mucho tiempo hizo la solicitud a la Administración Municipal de una documentación que ellos requerían para darle estudio al proyecto de acuerdo al presupuesto superávit que cursa en el Consejo y que fue radicado por la Administración Municipal el 2 de mayo de este mes, el 2 de mayo de este año. Nosotros como Administración recibimos un oficio el 15 de mayo de 2019 a las 9.51 de la mañana. De inmediato el concejal Santiago Díaz solicitó la réplica al presidente del Consejo por las acusaciones del secretario de Planeación. El día 2 de mayo tenemos un radicado a la Administración Municipal, persona que desee alguna copia, alguna evidencia, que desde el 2 de mayo mismo estamos pidiendo documentación y requerimiento a la Administración Municipal, pues acá lo tengo en mi poder. Al final de la sesión, en plenaria del Consejo Municipal de Arauca, se convocó a sesión a la Comisión Primera en las horas de la tarde. Quiero decirle, viendo a la comunidad, que como presidente de la primera conmoción, me comprometo a abrir, a convocar, para retomar la sesión a las 3 de la tarde. La mayoría de los concejales de Arauca, al ver el recinto lleno por ediles, presidentes de Juntas de Acción Comunal y Comunidad en General, se dedicaron a los discursos 20 julieros por ser un año electoral. ¡Gracias!